Los programas con enfoque territorial para Arauca del Gobierno Nacional le restringieron el ingreso a la comunidad y hasta los medios de comunicación. La Aveduría Departamental de esos proyectos solicitaron la socialización de los recursos para Arauca. La Aveduría Departamental de los programas con enfoque territorial en el Departamento de Arauca se sintieron inconformes por la restricción que tuvieron donde se socializaban los proyectos para Arauca. La Aveduría Departamental de PEDES que tiene reconocimiento por resolución de las personerías municipales, al enterarnos del evento vinimos porque no se nos invitó. Y lo que es cierto desde el principio es que los PEDES de manera transversal desde el principio al fin para toda su ejecución deben tener en cuenta las comunidades. Y resulta que es a las comunidades a las que menos se han venido teniendo en cuenta en lo poco que se ha hecho en el tema de obras PEDES. Y hoy pues hasta donde conocemos porque la entrada ha sido muy restringida, nosotros nos tocó pelear para que nos dejaran como comunidad entrar, no nos dejaron entrar al evento, solo una reunión privada con el doctor Archila unos minutos. Según Martín Sandoval, se les entregó a los funcionarios del Gobierno Nacional un documento por parte de la Aveduría Departamental. Inclusive se iba indisponiendo porque nosotros lo que venimos respetuosamente a exigir es la participación de la comunidad. Le entregamos un documento para que reconozcan, para que apoyen a las comunidades PEDES en todo este proceso, especialmente a las Avedurías. Y también les estamos manifestando la preocupación porque muchas obras que han hecho en las comunidades PEDES las inician y no las terminan. O las obras quedan mal hechas, como ya la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Aguachica se lo expresó a él y se lo puede expresar a ustedes. Entonces, aquí supuestamente van a priorizar una serie de obras, pero con alcaldes y gobernadores, la alta consejería presidencial, la ART, pero sin la presencia de la comunidad. El líder social manifestó que cuando restringen tanto el ingreso, pareciera que estuvieran haciendo algo a escondidas. Cuando restringen tanto la entrada hasta de los periodistas, porque no fuimos nosotros solamente las víctimas, sino ustedes también los periodistas, uno dice algo o gato encerrado ahí. Porque porque si es una cuestión que se va a manejar con transparencia, con participación comunitaria, con decisión, restringen tanto la participación de la comunidad y sobre todo los medios de comunicación, que son los que llevan la vocería, tanto nosotros como comunidad y los medios a la sociedad de lo que se está haciendo. Entonces, es difícil esa situación, unos protocolos extremadamente rígidos y reiteramos, a nosotros nos tocó casi que a las malas para que nos pudieran dejar entrar y al menos poder entrevistarnos unos pocos minutos, que fue lo que nos regaló el doctor Archila. Bueno, Martín, a la comunidad le preocupó que por qué tanta seguridad para este evento, donde se dan a conocer los proyectos para Arauca. No sé cómo han cambiado las cosas, porque el año pasado estuvimos con él en Filipinas, precisamente, allá estuvo solo y a nosotros como comunidad nos gustó, porque decíamos, hoy se lo dijimos, el único funcionario del alto gobierno que se mete con las botas, como decimos nosotros, la pata al barro. Y hoy nos quedamos sorprendidos en este evento, que es un protocolo extremadamente riguroso, extremadamente cerrado, que no quieren dejar entrar a la gente y sobre todo a las comunidades. Yo digo que factor determinante de todo este proceso, así dicen los PDEs, las comunidades y los medios de comunicación para que le socialicen a la comunidad lo que se está haciendo. Los medios de comunicación también no pudieron ingresar al evento que se llevaba a cabo en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT.